¿Tienes un nombre, señora? Elizabeth ¿Puedes llamarme Elizabeth? Número 2, gracias de verdad por la buena acogida que tuvo la anterior, buena acogida entre comillas, sé que mi canal como siempre digo no es especialmente conocido ni mucho menos por los let's plays, sobre todo desde mi punto de vista por las noticias top 5 y demás, pero aún así os lo pedí por favor que en el anterior vídeo le dices bastante cariñito y lo demostrar estáis así que gracias, de verdad porque me dolió un poco, ¿no? Ya el problema que os conté de tener que comprarme el juego de nuevo cuando yo ya lo tengo pues me dolió bastante, no en la cartera que también, sino en el corazón, ese orgullo de decir joder ya lo tengo, ¿por qué? ¿por qué? Pero bueno, en fin, continuamos donde lo habíamos dejado, de hecho en el anterior episodio no hicimos prácticamente nada y seguimos con lo mismo de siempre, no sé si puedo mostraros aquí la dificultad, vale, 1998 para que veáis que sigue estando todo igual que muchas veces me decís a alguno de los comentarios Ay, lo has cambiado y no sé, no, he cambiado en 1998, la dificultad máxima que ya veremos, posiblemente me arrepienta de esto, posiblemente, así que vamos directamente para allá, no sé muy bien qué nos vamos a encontrar Algunos materiales del suelo son más ruidosos que otros, el agua, el vidrio, vale, lo típico no, o sea, ¿qué está? Ay, joder, qué puto susto ha metido la rata, coño No has oído nada, claro, el agua también la oye, no, hostia, esto está bien hecho, ¿eh? No has oído nada, hola No has oído nada Joder, el agua también la oye, pensaba que solamente oían los cristales, pero no Bueno, Booker nos ha dado la sugerencia de que podemos dejarlos KO, pero no es, o sea, dejarlos KO de un golpe implica matarlos o implica... Es que no lo sé, es que no, no lo sé, las alfombras amortiguan el ruido de tu movimiento, muy bien No sé Vale ¿Puedo dejarlo inconsciente? Acércate en silencio para tu enemigo y pulso B para asestarle un golpe rápido que lo noquee, vale Efectivamente Eso es Bueno, no sabes No me da nada, no me da nada Bueno, no los mato, pero no está mal, bueno, no está mal, dejar los KO, no sé si los enemigos podrán levantarlos una vez los has dejado, lo típico, ¿no? Que lo ve un enemigo y dice, oh, este está durmiendo, levanta, no tengo ni idea, sinceramente Por lo que habrá que estar un poco al tanto de evitar ese tipo de problemas por si acaso En principio nadie se ha quejado, solamente vi un comentario quejándose del tema de que le costaba leer lo que ponía a pantalla completa Bueno, está en 1080 con bastante peso, de hecho el anterior vídeo ocupaba 3 GB aproximadamente, lo cual es bastante Debería de verse bien, a priori, los subtítulos, no sé, yo lo he estado revisando y desde mi punto de vista se ven hasta en 720 Se vislumbran bastante bien, incluso en 480 se llegan a entender, pero igual no todas las pantallas tienen las mismas resoluciones, no lo sé No lo sé, registrar bombones, bueno, al principio no me hace falta nada, bueno, me vendría a ver un poquito de vida, ¿no? No sé muy bien qué estoy buscando, ni para dónde ir Pero bueno, mami, daddy's girlfriend, mrs Turner Today Art, la lección de arte de hoy, dibujar un parásito que has conocido hoy ¿Un parásito? ¿Me estoy colando de aquí con reducción? No, parásito, sí ¿Solamente estás tú o hay más splizers por aquí? Parece que solamente estás tú, así que vamos a dejarte KO también Ahí estamos Las ganzúas se pueden comprar en las máquinas vendedoras En todo el mundo, muy bien Bueno, pero si este hombre tiene una ganzúa, no necesito comprar nada O sea, que tienes una ganzúa, tú tienes una ganzúa en tu bolsillo e intentas abrir a golpes la puerta No entiendo, no entiendo por qué En un momento, que echemos un vistazo a esta zona ¿Se puede abrir? Vale, se puede abrir El problema es que por aquí no hay nadie más Esto está un poco desierto, ¿no? No es como demasiado... ¡Oh! Vale, no sé para qué me voy a poner... O sea, está bien, sabes que te puedes enganchar Pulsa C mientras vayas en el aire para aterrizar silenciosamente y quedarte agazapado ¿Qué te costaría hacerlo ya del tirón, no? Quiero decir, es un juego en el que el sigilo tiene mucha importancia según los desarrolladores Así que, ¿qué te costaría hacerlo ya del tirón en lugar de obligarme a pulsar la C? Recoger dinero... Vamos a echar un vistazo por todo lo que hay por aquí Que igual hay algo que nos pueda ser útil Sinceramente, no se ven los objetos Yo recuerdo que en el anterior Bioshock Infinite... Bueno, en el Bioshock Infinite a secas En el anterior Bioshock Infinite Los objetos aquí también brillan Pero tienes que estar mucho más cerca para verlos Si os habéis fijado Mientras que en el otro los veía como que más a la distancia Me da esa sensación No sé, todavía no hemos encontrado muchas cosas Pero ya veremos Bueno, único camino en la esquina de la vergüenza La vergüenza No compartiré mis juguetes No sé por qué me dices no compartir No sé Bueno, vamos a abrir esto No nos enredemos Ah, claro, que ahora somos Nosotros los que abrimos la puerta En lugar de... Del aire Pero el chivato que hace entonces Pregunto No entiendo No entiendo Pulsa F para tantear un pistón neutral Y abrir la cerradura Un pistón rojo abrir la puerta La cerradura Pero también activará la alarma Vale Ah, que se va a mover Digo, que lo muevo yo No He tenido suerte y lo he abierto a la primera O es que es así de fácil No lo entiendo No lo entiendo Pero no ¿Por qué en el dibujo había pistones azules Y ahí no he visto pistones azules? No tiene sentido Elisabeth es daltónica Y no diferencias el azul No lo sé Bueno Oía Hace un momento He oído Roncar a alguien Pusa G Vale Vale Pues usemoslo, ¿no? Que vamos un poco Tenemos como que la vida Bueno, no la voy a usar de momento Pero tenemos la mitad de la vida O sea que Si encontramos algo de Caramelos Vacíos Vale Pues supongo que esas cajas Que estamos viendo por aquí En unas dificultades más bajas Pues Sí que tendrían cosas Pero en cambio Como estamos en la dificultad más alta Pues no No hay nada Por eso Supongo No lo sé No lo sé Bueno Espero que os esté gustando Hay un splitter Espero que os esté gustando la serie Como ya dije en el anterior vídeo No es una serie que vaya a ver mucha gente Porque Tiene requisitos Como quien dice Para poder verla Pero no así Aquellos que lo estáis viendo Y disfrutando Pues os lo agradezco mucho ¿Vale? Por ahí es la salida Supongo Aunque aún así Voy con un poquito de miedo De que no haya por aquí Ningún splitter escondido Pero parece que No No sé A mí me gusta investigarlo todo Como ya Sabéis Examinaros ¿Qué ha sido eso? No ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Las puertas Están cerrando abiertas Ah, mío Mis memorias del futuro Y en algún lugar voy a ir ¿Estás seguro que es tu futuro que estás buscando? Si no ¿Qué ha sido eso? O bien de alguien Supongo que de alguien ¿No? Porque si te lo pregunta Booker Bueno, Booker Tú sos consciente Me supone que sos consciente Supongámoslo No lo sé O igual no es Booker Y realmente sí que esa alienación Se pasa No, no, no lo sé No lo sé Bueno Con esto ¿Con esto queréis que haga algo? No puedo enredar nada con esto Pues nada Pues no me queda más que un solo camino ¿No? Da esa sensación Esto no sé si se podrá abrir Recoger ballesta Ah, que vamos a utilizar una ballesta Lo cual No es que me sirva mucho Teniendo en cuenta que yo en esta dificultad No puedo matar a nadie No sé si es que O no puedo matar a nadie O puedo matar Pero si mato es cuando el juego falla No sé ni qué Ah, narcótico Uff 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 Un acercamiento sigilo Eso es más seguro y efectivo Surprende a los enemigos Y realiza un ataque cuerpo a cuerpo Para noquearlos Y detecta en escabullete Y no agarra ruido Vale Anillo Dinero Vale Dame aquí todo Cuidado, eh A ver Eran tres, ¿no? Me parece No apunta La ballesta no apunta Simplemente dispara y ya está Pues parece que no apunta Ah, no, apuntarera Ah, vale Eso, esa apuntarera con este Oh, fuck me Vale Oh, oh Así me gusta Así me gusta En silencio Que os encanta hablar, eh Splicers Os encanta hablar No sé si lo lleváis en la sangre O qué coño pasa Pero tenéis una puta afición De estar todo el puto día Charlando y contando Vuestras movidas mentales A la gente Este está un poco que en medio ¿No? O sea, tenemos este en medio Pero no sé dónde se ha metido el otro A ver Ahí había antes uno Ahí había antes uno Pero ahora no sé dónde está Lo que me da miedo Es que me vaya a pillar justo Cuando estoy noqueando A este de en medio Pero Vamos a jugárnosla, ¿vale? A callar, coño A callar Bueno, en caso de que lo Vale, soy yo por allá En caso de que descubran el cuerpo Pues al menos sabremos Si lo levantan o no lo levantan No tengo ni idea ¿Por ahí puedo subir? Sí, puedo entrar por ahí Pero antes de entrar por ahí Me gustaría investigar un poco Toda esta zona en general Y para poder hacer eso Necesitamos Eliminar a todos los enemigos No, macho ¿Cómo está esto, no? Rapture tiene un poco de goteras, ¿eh? Vale, por ahí definitivamente no Pero es que este agua No sé si me va a... No sé, tengo miedo de pisar tan siquiera el agua A pesar de que está bastante lejos ¿Quién sabe si me puede oír? Uy, ¿he visto algo? Esto Vale, dinero Luego, luego Revisaremos todo un poquito más De forma calmada Pero antes quiero acabar con este Que está gritando por ahí Que no sé dónde está Te estoy yendo a gritar Pero no te estoy viendo Bueno, ahora te has callado casualmente ¿Está al otro lado? Joder, pues sí que se ha ido lejos El mamón Sí que se ha ido lejos Bueno Supongo que Aunque yo te estoy oyendo a ti hablar No puedes oírme Pisar el agua a esa distancia ¿No? Quiero pensar Vacío Es que lo oigo como si estuviese aquí al lado Esto es algo Que ya no me gustaba Ni del Bioshock 1 Ni de Bioshock Infinite Es algo que siempre ha estado en la saga Lo de que las voces las oyeis Como muy cerca siempre Piña Hola Sacamos piña de un horno De las poquitas cosas que criticaría De la franquicia en sí El tema del sonido Más que el sonido Porque la calidad del sonido es buena Sino la localización del sonido No ayuda mucho A saber dónde están los enemigos Pero bueno No pasa nada No penséis que es una crítica Sí, pero coño Es algo que desde mi punto de vista Afecta si quieres convertir esto En un juego de sigilo Vamos a entrar por aquí Que puedo suponer Que será una especie de Ruta secundaria Puedo suponer No lo sé No sé a dónde nos lleva esto La verdad Vale, seguimos Ah, mira No me había fijado Joder, no me había fijado Que había enganches Chequín Tranquilizantes también No tenemos mucha munición Solamente puedo llevar un virote Vale, un virote a la vez No es mucho Pero ¿Para qué quiero más? Intentaré usar lo mínimo posible La ballesta También nos lo aviso eso Pues entonces Este sitio no nos lleva Más que Ah, que continúa por aquí Perdón ¿Ves? Si hoy está por aquí Es que parece como si Lo tuviésemos al lado Pues hemos dado la vuelta entera No No tenemos mucho que hacer O sea que solamente Hay un camino Como quien dice Pues habrá que seguir Ese camino Vamos pues Es que también Con taconcitos Elizabeth Antes muerta Que sencilla Lo fácil que sería Quitarte los tacones Para que no te oyesen Nada por aquí Ah, mira Sí que hay No, no No hay nada Otra Otra forma de decirlo Cuidado Que no estoy mirando Por la puerta Estoy oyendo a andar Vale, estás ahí No, mierda Se va a dar la vuelta Me quedo enganchado Me quedo enganchado Me quedo enganchado Joder, en la puta puerta Vale, estás ahí paradito Quédate parado Quédate parado ahí No hay nadie más por ahí No hay nadie más por el otro lado Tampoco Y ahora solamente Queda saber por qué lado Vas a venir Si por la derecha Si por la derecha Cuidado No te des la vuelta Por tu madre No te des La vuelta Que mala suerte Te hago con estas cosas Siempre, de verdad Evítelo hasta conseguir Despistarlo Si atacas a un cuerpo Aceptar No, no te voy a usar el botiquín Obviamente Me obliga a usar el botiquín No sé para qué Sí, el problema Es que no me ha visto venir Ese es el puto problema Que no me debería De haber visto venir Y aún así el juego Ha dicho que sí Pero bueno Vale, desabierta la puerta Ahora la pregunta es ¿Por dónde me vas a venir? ¿O no me vas a venir Directamente? Ahí estás Vale Está, está aquí Está aquí No ¿Dónde está? A mi izquierda Corre, por Dios Aquí no podemos escondernos Muy bien Ey, amigo A dormir Que tanto corre Tanto correr Y a la hora de la verdad No me hace falta correr Con disparos No quería haberla usado No quería haberla usado Pero es que Qué mala leche Una vez qué mala leche Qué mala suerte Porque Justo en el último segundo Cuando le iba a meter el golpe De hecho ya estaba Haciendo la acción de golpear Cuando se ha dado la vuelta Pero bueno En fin Cosas que pasan Los bugs Me encontraré muchos En los videojuegos Que esto no era un bug Pero digo los bugs Me encontraré muchos Pero suerte poca Me voy a encontrar yo A mi favor Poquísima Pero bueno Estoy ya acostumbrado A estas cositas Vacío Vamos a abrir esto Por aquí Entonces comunicamos Con el mismo sitio Por el que acabamos de estar Eso es Podría haberse ido avanzando Por aquí Ya ves el aliado Para darle otro golpe Pero bueno Pero bueno Hay algo más que hacer Por esta zona Es que los pirotes Claro No sé si me harán falta Más adelante Sobre todo cuando No pueda Tener la suerte De pillarlos Por sorpresa Pero bueno Esta puerta está abierta Está cerrada Vale Esto sí que parece La salida Por lo que Echemos un vistazo Por otro lado Si había algo más Antes de seguir avanzando La oficina Principal No sé qué significaría Principal Como traduciríamos Pero bueno Salud completa Un poquito de dinero Nada de salud Por lo que tenemos También la completa Usar la posesión Es recomendado Procedimiento oficial Para la disciplina apropiada Si hay un problema Con los niños Usar la posesión Es recomendado Usar la posesión La posesión Supongo que será El ¿Cómo se llamaba? El Ay, ¿cómo se llamaban Estas cosas? Los tónicos estos Sí, no sé si eran tónicos No sé si era la palabra Adecuada tónico No me sale ahora mismo Pero sí Teníamos que Uy, ¿dónde he visto eso? ¿Dónde he visto a esto? Aquí Y nada más No es que hay tantos Archivadores, macho Pues nada Sigamos avanzando Un susto me ha metido El plan de mierda Pensaba que era alguien Ahí puesto Continuemos Supongo que ahora Habrá una cinemática O algo O simplemente Su Chong Su Chong Es el nombre que me dijo Atlus No me sigo Parece que este personaje Su Chong Se ha llevado El restaurante de la Silverfin Esa es Esa es la que Era la pereza Que me usé Cuando me llegué A Rapture Buscando Comstock Antes de este lugar Se convertido En un prison Pero la primera vez Que te llegué A Rapture Era en 1960 Con Booker Cuando te despedes En un año Sí, eso aparece Mira el restaurante La aleta de plata Que es Aquí tenemos La flecha de cupido No sé si es otro restaurante O otra cosa de esas El ascensor Supongo que tenemos Que activar el ascensor De alguna forma Porque no No sé Estará en otro sitio Deduzco Porque no No tiene nada que ver La aleta de plata Con la flecha de cupido Digo yo Pero bueno A ver Que es esto La máquina expendedora A ver que nos vende Salud no nos hace Bueno, botiquín No nos hace falta En general Tampoco tenemos Tenemos once de dinero O sea Tampoco tenemos tanto No podemos comprarnos Más que un sándwich Y unos cigarrillos Ver películas En las películas Bueno, esto no sé qué El teatro necesita saber Presenta libertad Para hombres y mujeres ¿Te has enterado? Muchos pesimistas E investigadores No han parado De parlatear Sobre la nacionalización De Forte En Futuristics Creo en la libertad De los hombres Y de los mercados Pero también creo En mi ciudad Y Frank Fontaine Perseguía la destrucción De Rapture Fue el quien acogió A los araganes Y a los gandules Fue el quien mimó A los mendigos Y a los vagabundos Fontaine estaba Envenenando A los habitantes De Rapture Pero no con Arsénico Ni estricnina Sino con algo Mucho más letal Con altruismo Altruismo Ahora ya lo sabes Muy bien Mejor que las películas Del Coen este ¿No? De Del tío que vimos En el primer episodio De Burialat Sí, pero bueno En fin Sigamos avanzando Aquí no hay nada Uy, sí que hay algo Sí Un poco de dinero No es mucho Pero oye Menos en nada Otra película Las voy a ver todas Las que encuentre Pero bueno Ya veremos Sexo sin compromiso ¿Te has enterado? La reproducción humana Es básica para la sociedad Pero el acto de la cópula También puede resultar Placentero ¿Y tal? La reproducción humana Vale Recuerda estos consejos El sexo es egoísmo Sin autoestima Se descubre que los participantes En el coito Son animales hipócritas Y falsos El ego Es indispensable En el dormitor Negocia con tu pareja Las relaciones sexuales Pueden ser mutuamente beneficiosas Fija las expectativas De antemano con tu pareja Y establece que servicios Intercambiaréis Y obliga al otro A cumplir su parte del trato Que no se te olvide Los contratos verbales Y los apretones de mano Son para los Jigolos idealistas Ponlo por escrito El placer es cosa tuya Recuerda Tú estás antes que nadie Nadie se va a preocupar Por tu placer Excepto tú No dejes que te pisate Armado con esta información Voy a disfrutar De las relaciones sexuales Al estilo Raptor Now you know ¿Os ha quedado claro, eh, chicos? ¿Os ha quedado claro? Las relaciones sexuales Egoísmo puro y duro, eh Al menos Dentro de los límites De Raptor Levantar pu... Un momento Si yo puedo hacer Lo de levantar puerta Aquí puedo hacer, ¿sí? En el ascensor También puedo hacer eso Pregunto Ah, también puedo En el ascensor A ver, supongo Que esto estará arriba ¿No? Quiero suponer Dudo mucho Que haya un restaurante Dentro de otro restaurante O lo que narices sea esto Así que Vamos a entrar primero aquí Y si eso, pues ya daremos la vuelta Ah, mira Buena forma de... De abrir la puerta ¿Sí? No se me había ocurrido Vale Aquí también habrá Esplicers Vale Eh... Encontró la liberación ¿Cómo? ¿El genderbender? ¿Esto es su cambiador de sexo? ¿What? ¿What the fuck? No sé No sé muy bien Cómo traducir eso Pero bueno, sí Creo que algo así como sería Cambiador de sexo Sí, genderbender No sé El que cambie No sé En fin Sigamos avanzando Desde luego que no los tenían Una ganzúa Que nos vendrá De puta madre Un diario grabado Vamos a escucharlo Ay, es verdad Que aquí En este juego Los diarios Grabados No te los dan En español O sea que tienes que buscarlos tú En la zona de... No, 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 no ¿Dónde era? Aquí No ¿Dónde era? Espera, espera un momento ¿Dónde? ¿Dónde se veía? No, no es esto lo que quiero No es... No, ya sé que no está disponible la... Vale Aquí está Hostia, estoy tecleando Todas las puñeteras teclas Del sitio este Muy señora mía He recibido su carta relativa A nuestra línea de plasmidos Mirón Y quería responderle brevemente Como sigue... Como sigue Mala suerte Esto es Raptor, señora Lo que mis clientes hagan con mi producto Es asunto de ellos Si se siente incómoda ¿Cómo hacemos para bajar? Ah, el AVPag El AVPag Aquí Si se siente incómoda Siempre puede recubrir de plomo Las paredes de su casa Si lo desea Le puedo dar las señas De un proveedor reputado Muy bien Que tampoco es nada demasiado interesante Pero en así nos lo pone ahí Pues yo Os lo leo Hay un plasmido Que posiblemente Nos interese Ese plasmido Obviamente Nos interesa Obviamente Esto está cerrado Desde el otro lado Aquí nada Reviso todo Reviso todo Nada de nada Nada de nada Pues Avancemos por el único camino Que tenemos libre Que es Este, supongo A ver lo de las ganzúas Si me queda un poco más claro ahora O sea Yo puedo pulsar cualquiera Y se abre Y porque antes había Lo del chivato A mi no me ha quedado muy claro Se le alarman las rojas Y las azules un chivato Pero que es un chivato Exactamente No lo sé Uy Ah vale Me ha aparecido que había alguien ahí Joder Shh Cállate Eh Calladita Bueno Nada Nada Joder ¿Por qué todas las puñeteras cajas Están vacías? Este es el vestido Que traíamos nosotros Antes de entrar en Raptor Vamos a recoger el collar Vamos a coger también Y leer Era con la O Efectivamente Bueno No era con la O Es con otra Pero bueno No pasa nada ¿Cuántas veces? Bueno Ubicación flecha de cupido ¿Cuántas veces le he pedido a Antonio Taquillas con cerraduras de verdad? Vuelvo del almuerzo Y alguien me ha robado la ropa Que me acabo de comprar Robado Y para más recochineo El ladrón me ha dejado un vestido a cambio Al principio quería tirarlo Pero luego me he enamorado de él Es modelito pasado de moda Con un corsé nada menos No es que se lleve mucho hoy día Pero soy una chica que sabe reconocer algo bien hecho En cuanto lo ve Bueno Le gustó nuestra ropa al menos A la muchacha Le gustó nuestra ropa ¿Ves? Al final todos salimos contentos Eh Ibe Que el Ebe O Ibe como queráis decirlo Es el maná de toda la vida Lo tenemos al máximo Anzúa No sé muy bien para qué me obligaría Para qué voy a gastar una ganzúa En algo que ya está abierto Esta puerta comunica con un sitio En el que ya hemos estado Así que No sé muy bien para qué En principio no lo voy a usar Porque no le encuentro sentido Pero bueno Vamos a coger El mirón Plasmido Plasmido No sé si que lo había dicho antes Pero Desaparecer Ve a través de las paredes Y caer por sorpresa Sobre los enemigos Oye pues este no está Nada mal Vale Vale Pulsar ratón derecho Mientras estés quieto Para ver los enemigos A mientras estés quieto Y para volver invisible Supongo que será Mantenerlo apretado Supongo No lo sé Por ahí hay uno Por ahí hay otro No hay más que dos Solo Son poquitos Y en cuanto me mueva Supongo que desaparecerá Efectivamente Bueno Tú vas a entrar por aquí Se veía venir Porque vamos a intentar Piarte un poco Desprevenido Perfecto Collar y dinerito Y nos falta Uno Supongo que solo hay uno Vale Que estás ahora mismo además Un poco distraído Pero tienes una pinta De que te vas a mover ¿Verdad? O te vas a quedar ahí parado Un rato No Tienes una pinta De estar a punto De... Ahí está Como lo sabía No vengas por aquí Es que ahora mismo Me tiene que estar viendo Bueno Ahora sí Las puertas se abren solas Él no se da cuenta Dice Uy Puertas que se abren solas No sé qué es eso O sea No sé por qué ¿Me notará mi sombra Detrás de él? Bueno Al principio No la nota Lo cual está bien Sí, desde luego Vaya Se ha cortado La conversación Cuando me he acercado A esta puerta Yo quería que Se ha cortado Porque hay un splizer Me he borrado otra cosa ¿Hay uno o cuántos hay? Hay uno ahí Solo hay uno Vale Fort Dundee Fort Dundee Fort Dundee Fort Dundee ¿Qué dices de Fort Dundee? Ah, ah ¿Me estás viendo? Joder Qué vista de águila Tiene esta gente Macho Puta máquina Traga perras De esa Lo que sea Pillarte desprevenida Va a ser un poco complicado Amiga Pero lo vamos a intentar Oh, Dios mío Y justo vienes por aquí No No me puedes estar viendo No me puedes estar viendo Vale En principio habéis visto El recorrido que hace ¿No? O sea Ahora Irá para allá Ahí va ¿Te quedas ahí? No, te vas a dar la vuelta Vale, vale, vale Cuando deje estar apoyada En esa pared Debería de avanzar Hacia esa zona Ahí está Y da la vuelta entera Y yo no estoy avanzando Porque me quedo engancha A la pared Qué bien Aunque tarde mucho En llegar hasta ella No debería de De tardar Ahí está Coño Y no llevas nada encima Vale que tienes un vestido Viejo Pero algo tienes que llevar encima Algo Yo qué sé ¿No vives en algún lado? No, tienes comida Algo tienes que llevar encima Pero da igual Continuemos Continuemos Me gusta el mirón No lo voy a usar mucho Obviamente Bueno, sí que lo he usado Lo usaremos bastante Pero me gusta Es un poder Que lo veo muy útil A diferencia de otros De Bioshock Infinite Que no los veía útiles Este lo veo Absolutamente útil Te antear un perno azul Abriré la cerradura Y soltar un ¿Qué quiere decir Que lo de soltar un chivato? Todos tienen azul Bueno, pues vamos a descubrir Qué quiere decir Que lo de soltar un chivato Has conseguido un chivato Asegúrate de llevarlo encima Y dispararlo a las ventanas De la derecha Para atraer a los splices Que tienes por delante Como una distracción Vale Empiezo un poco A comprender ahora mismo ¿No? ¿Cómo va esto? Entonces Si yo disparo Uy, me estáis viendo A ver Si yo disparo esto ahí Vale, pues Vámonos Antes de que nos vean No te des la vuelta Por favor Vale Eso es un chivato Pues ahora lo hemos descubierto Menos mal que es algo bueno Yo pensaba que era algo malo Antes podía verlo todo Efectivamente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me maté aquí Si yo soy como todos No puedo ayudar a Sally No puedo volver a donde estaba Si no me interesa Me preguntar ¿Por qué no te hablas ¿Por qué no te hablas ? Pues lo vamos a dejar aquí estaba yo justo ya acabándome la botella esta de Coca-Cola que empecé hace un par de días que está más que es bafada la Coca-Cola, pero bueno, algo ¿es Booker? no sé si es Booker o quién es exactamente, pero bueno lo descubrimos en el próximo episodio espero que os haya gustado, ya siento ir un poquito despacio a veces, pero bueno, ya sabéis como va esto del sigilo y demás y el principio de un juego pues siempre es un poquito más complicado y ante todo interesante me gusta que, no sé, lo de la dificultad 1998, al menos de momento no parece demasiado difícil desde mi punto de vista, pero bueno el no tener que matar a nadie también le da un puntillo más interesante, así que nada más, espero que os haya gustado darle cariñico y amor a esta serie que para la poquita gente que la va a ver pues al menos que tenga buena acogida ¿vale? pues nada más, gracias por haberlo visto, sé felices y nos vemos